Vamos a ver con un experto que es amigo de la casa, que es el doctor Andrés Echeverría, que es socio y además director del área de inmigración de un líder en Argentina como es Vivanco y Vivanco, porque organizan una muy importante reunión desde el segundo de trabajo, pero muy importante, el 25 de septiembre, justamente para informar, vieron que hay inyecciones en Estados Unidos el martes 5 de noviembre, pero cómo están las cuestiones económicas justamente por inmigración, inversiones en Estados Unidos, y tiene un trato preferencial en Argentina, pero bueno, los que saben son los que van a asesorar, la temática es actualidad económica e inversiones en los Estados Unidos, Andrés Echeverría, repito, el doctor que es abogado aquí y abogado en los Estados Unidos y socio de Vivanco, que organiza este segundo tan importante, está en línea con nosotros, Andrés, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Hola Ignacio, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, un gustazo, bien, hice una pequeña introducción para poner en tema, es un importante, es uno de trabajo en la mansión del Forciso en el 25 de septiembre, 9 y media de la mañana, bueno, contanos, digamos, ¿qué pasa cuando hay elecciones en Estados Unidos? Si el ritmo de interés de inversiones, de trámites inmigratorios se mantiene igual, si se modifica algo, si no, todo sigue como entonces, y por qué es importante, y además, quiénes van a disertar este desayuno, ¿no? Bien, bueno, como todos sabemos, tenemos elecciones en noviembre y las elecciones siempre cambian algunas cosas, principalmente todo lo que es política desde el punto de vista de lo que se puede modificar por el Poder Ejecutivo, y aquí tenemos normas migratorias que si bien son inmutables, salvo que sean cambiadas a través de una ley del Congreso, el Poder Ejecutivo siempre le pone su impronta a las políticas migratorias decidiendo cómo se adjudican las visas, los procesos y demás. Dentro de las categorías de visas diferentes que hay en Estados Unidos están las visas de inversionistas. Las visas de inversionistas son una categoría especial que permite a las personas recibir en Estados Unidos a través de una inversión con algunas condiciones específicas. Esto va de la mano con las políticas económicas que puede llegar a aplicar un gobierno nuevo en Estados Unidos y también de su vinculación con otros países en la política exterior. Hay una visa, que es una visa muy importante que tiene Estados Unidos, que es la visa EB-5, que es una residencia permanente por inversión, y ese es un programa que se fomenta mucho desde los Estados Unidos. Hay una ley nueva del Congreso que facilita, acelera y flexibiliza el proceso. Y, bueno, en efecto, en esta charla del día 25 se va a estar hablando de actualidad económica de inversiones en Estados Unidos con un foco en la visa de inversionista EB-5. Bueno, y qué elenco, ¿no? Digamos, Carlos Melconian, José Latour y vos. Este es uno que es muy exclusivo. Primero, ¿qué dan lugares? ¿Es importante cómo obtener un lugar? Y, bueno, ¿qué panel armaste, no? Sí. Este es un desayuno, con lo cual no es un evento masivo de audiencia. Es por invitación especial, cupos limitados, pero sí tenemos lugares todavía. La organización del evento es la siguiente. Va a haber una presentación de funcionarios de la sección comercial de la Embajada de los Estados Unidos. Va a hablar Carlos Melconian, que va a hablar de lo que él sabe, ¿no? Que son temas de actualidad económica, vinculado a, bueno, Argentina, Estados Unidos, perspectivas y demás. Eso definitivamente va a ser algo muy interesante. Y luego hablaremos en específico sobre los proyectos de inversión EB-5, junto con, bueno, José Latour, que se encabeza un fondo de desarrollos para inversión en visa EB-5, que se llama ABS. Y yo hablaré la parte más aburrida, si quiere que sea, los aspectos legales de lo que es el proceso de inmigración a través de una inversión. Y, bueno, ese es el evento. Es el 25 de septiembre, por la mañana, en la mansión del Four Seasons de Buenos Aires. Entonces, todavía hay algunos lugares, si alguno tiene interés, nos puede escribir y hacemos una reserva. Lo más aburrido, pero justamente usted se cartiliza en el bibanco de cada detalle de los procesos de armado de carpetas, de trámites, para que nada falle, si es talento, si es inversión, si es una necesidad de Estados Unidos. Justamente, como conocen todo el proceso, ¿no? Minuciosamente, ahí está muchas veces, como vos has explicado tantas veces, la clave del éxito. Sí, yo digo, cómicamente, lo más aburrido, pero es lo más importante. Lo más importante. Lo más difícil. Cuando la persona hace una inversión para una residencia permanente, tiene que cumplir todos los requisitos, tiene que hacerlo de una forma específica. Estas leyes son extremadamente complejas. El plexo normativo migratorio de Estados Unidos pertenece al cuerpo de legislación federal. Y, junto con el derecho tributario, el derecho migratorio es la rama más compleja de regulación en Estados Unidos. Con lo cual, es importante, bueno, es casi imposible hacer estos procesos sin un especialista. Y, bueno, ahí vamos a estar para comentar y tratar de explicar cómo funciona el proceso, de manera que se pueda entender, y cualquier persona que quiera embarcarse en un proyecto como este lo pueda hacer con nosotros. Es muy importante porque este tipo de asuntos tan selectos, digamos, es la gente que después, justamente, es líder de, es head de trámite, o sea, informa, aclara, bueno, hay elecciones, pero no pasa nada, los pueblos siguen igual, y además Argentina tiene una relación, siempre lo explicas, particular, digamos, de preferencia con Estados Unidos. Sí, aquí va a haber elecciones, hay que estar preparados para cualquier cambio. No van a haber grandes cambios, por lo menos de aquí a los próximos seis meses. Estos procesos en específico se van a mantener, porque para que no se mantengan tiene que haber un cambio de legislación del Congreso. Argentina es un lugar preferencial en cuanto a, o sea, los ciudadanos de Argentina tienen algunos beneficios respecto a la posición migratoria en Estados Unidos, porque, bueno, Argentina históricamente ha tenido, ahora no lo tiene más, pero ha tenido el programa de extensión de visa, Argentina es parte del programa Global Entry, que muy pocos países del mundo lo tienen, que permite entrar a Estados Unidos de una forma más flexible, rápida. Argentina tiene un tratado con Estados Unidos que le permite acceder a visas de inversionistas, que no son estas visas EB-5, sino que son las E-2, es una inversión más pequeña, que permite a empresarios de Argentina hacer negocios en Estados Unidos. Tenemos muchas vinculaciones con Estados Unidos a través de startups tecnológicas y emprendedores argentinos que han llegado a listar sus compañías en el Nasdaq y bolsas de Estados Unidos, con lo cual es un país que dentro de Latinoamérica tiene mucha relevancia y es importante tener en cuenta que a la hora de tratar de inmigrar a Estados Unidos o establecerse con un proyecto específico, aunque sea temporal, hay herramientas mejores que las que hay quizás en otros países. Como ustedes trabajan muy bien, sé que están con mucho trabajo, te pregunto, el ritmo de interés sigue, el trámite sigue muy, muy alto, y además es un muy buen momento, muy buen momento bilateral, no importa quién pueda triunfar el 5-9, es un muy buen momento en todo sentido entre Washington y Buenos Aires, siempre ayuda eso en todo trámite de inversión, interés, migración, radicación, es un, corregime, pero es un gran momento me parece. Sí, tenemos un muy buen embajador con mucho empuje en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, que es Mark Stanley, ha trabajado en forma muy empeñosa y con mucha querencia con el país. Sí, sí, es increíble, está en el detalle. Sí, sí, bueno, nuestra organización tiene algunos programas que tienen vinculación con el Departamento de Estado, como la beca Fulbright y demás, y nos toca trabajar de cerca con la embajada, y se nota que hay mucho combustible en el trabajo de fomento de la relación con Argentina, con lo cual el momento es muy bueno, y realmente es importante esta coyuntura porque impacta, no solo en las políticas migratorias, sino en las políticas de comercio exterior, vamos a ver qué pasa si hay un cambio de gobierno con el tema de las políticas arancelarias y demás, pero bueno, Argentina tiene una buena perspectiva con Estados Unidos siempre. Exactamente, entonces repetimos, entran a Vivanco y Vivanco para reservar lugares todavía que quedan para el 25 de septiembre, 9 y media de la mañana, en la mansión del Four Seasons, aquí en Buenos Aires, ¿no? ¿Quedan lugares todavía? Sí, por supuesto, quedan lugares, nos pueden contactar al WhatsApp 11-2835-8450, ahí pueden expresar su interés y les vamos a enviar mi invitación. Les sugiero que lo hagan rápido, porque es un evento reducido, pero sí, está todavía con cupos. Actualidad económica, inversiones en Estados Unidos, 25 de septiembre, 9 y media de la mañana, quedan lugares en el Four Seasons de Buenos Aires, o en la lista de Vivanco y Vivanco, y otros main sponsors muy importantes. Andrés, gracias como siempre, un gustazo escucharte, buen fin de semana, y más pegadito a la fecha, vamos a actualizar para que la gente, si por ahí se le pasó y queda en algún lugar, Carlos Melcoñán nada menos, ¿no? Y funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina. Un fuerte abrazo, Andrés, buen fin de semana y gracias, siempre a las órdenes. Un gusto, como siempre, Ignacio. Gracias, Andrés, muchas gracias. El doctor Andrés Echeverría es socio y director del área inmigratoria de Vivanco y Vivanco en Argentina. Esta importante reunión, muy exclusiva, pero realmente muy útil para muchos, actualidad económica, inversiones en Estados Unidos, principal disertante el 25 de septiembre, 9 y media de la mañana, en la mansión del Four Seasons de Buenos Aires, Carlos Melcoñán.